hola hola cómo están espero que se encuentren súper súper bien si son nuevos por aquí me presento bien rápido mi nombre es diana martínez les doy la bienvenida a este canal te invito a que te suscribas es completamente gratis y en verdad que este canal está súper súper variado así que puede ser que encuentres algo que te pueda gustar pero sobre todo ayudar para las personitas que ya están suscritas y han regresado a ver de mi vídeo en verdad que muchísimas gracias y los agradezco de todo corazón y pues también por aquí los voy a estar dejando mis redes sociales para que vayan y me visiten por allá en el día de hoy vamos a estar haciendo una limpieza extremadamente rápida y general aquí de mi casa y pues sin nada más que decir y hacer este vídeo más grande vamos a comenzar y pues primeramente lo que voy a estar haciendo va a ser una comida súper súper rápida y después me voy a poner a limpiar así que lo voy a mostrar lo que estoy haciendo de comer y para el día de hoy pues en la comida voy a estar haciendo como un ceviche de atún y estos son los ingredientes que voy a estar utilizando este acuérdense pues yo nada más doy una idea pero ustedes los pueden cambiar este o agregar o quitar cosas que voy a estar usando para sazonar este pimienta con limón pimienta regular sal pues voy a usar cuatro de atún voy a usar limones tomate cebolla y un pepino y pues ahorita lo que voy a comenzar a hacer es que voy a lavar todo esto y voy a empezar a cortar el pepino y el tomate y la cebolla y después voy a estar abriendo las latas de atún y lo voy a mixtear todo y lo voy a estar poniendo el jugo de los limones voy a comenzar con los tomates los voy a quitar muy bien los tomates los voy a quitar muy bien los tomates en la semilla y los voy a estar cortando en cuadritos chiquitos y también al pepino voy a estar quitando su cáscara también voy a quitar las semillas y de igual manera lo voy a estar haciendo en cuadros chiquitos e igualmente con la cebolla son puros cuadritos chiquitos pues para que sea más fácil de masticar pues en este caso como para mi hija voy a estar abriendo las latas de atún y de ahí las voy a estar poniendo y mixteando con los tomates los vegetales que estuvimos picando voy a estar agregando limón y también voy a estar razonando al gusto lo voy a revolver muy muy bien y está listo yo lo acompañé con galletas saladas y aguacate y en verdad que es una comida súper fácil deliciosa y sobre todo muy saludable y ya terminada la comida pues me fui directamente a limpiar mi sala estuve limpiando este espejo que nunca me dura limpio con mi hija estuve agarrando mi bote para llenar el agua para ponerme a trapear pero primeramente estuve pues acomodando los sillones estuve echando este aromatizante para los sillones que compré en Dollar Tree en un vídeo se los estuve mostrando en verdad que me gustó muchísimo dura mucho el olor me puse a barrer muy 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 bien toda la sala no estaba tan sucia pero le di su bardita también limpié la puerta de afuera y estuve trapeando ¡Gracias! 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 Y de aquí estuve yéndome a mi comedor y pues también a recoger la mesa y toda la basura que había ahí no había mucha basura pero sí estaba muy desordenado así que pues rápidamente lo empecé a ordenar mis hijos me estuvieron ayudando un poquito y pues de ahí lo que estuve haciendo es limpiar muy muy bien la mesa barrer y trapear toda esa área que en verdad el comedor y lo que es la cocina nunca duran limpias este así fue como yo empecé a limpiar pero no ahorita más adelante van a mirar pues que volví a limpiar otra vez ¡Gracias! y por el momento así fue como quedó de limpia la sala no estaba tan tirada pero pues la le dimos otra limpiadita el comedor también ya limpio y pues barrido y trapeado y pues de aquí tenía que pasarme a la cocina que pues ya saben que es la parte más sucia de toda la casa y desordenada así era como estaba este ya me iba a poner a limpiar tenía toda la basura llena este todo un desorden el piso no estaba tan sucio pero sí pues estaba así pues sucio con poquita basura y lo primero que hice cuando empecé a limpiar aquí pues fue sacar la basura para afuera que estaba bien llena pero pues nos tuvimos que ir a la escuela y regresamos directamente a cenar y pues se volvió a poner desordenado el comedor así que volvimos a ordenar el comedor y pues ahora estuve limpiando todo el comedor ordenando todo y volví a dar otra pasada de a trapear, no estaba tan sucio para barrer pero pues si había como agua tirada y pues empecé a trapear otra vez y pues ya me puse a guardar lo que había quedado de la comida de la ensalada que había hecho y pues mis hijos habían querido una pizza así que pues les compramos la pizza me puse a limpiar y a ordenar muy muy bien y pues puse todo en los trastes para que se viera ya todo el tiradero y pues se fuera mirando un poquito más limpia la cocina y pues si es lo que estuve haciendo en esta parte, después estuve lavando los trastes también lo estuve poniendo una parte en la lavadora de trastes y pues otra parte la estuve haciendo manualmente con la lavadora de trastes y pues el ret derecho está con la lavadora de la la lavadora de trastes y pues todo el tiradero de trastes y pues la lavadora de trastes y pues Y dato curioso y bien rápido, a mí antes no me gustaba usar la lavadora de trastes porque yo decía que mejor era a mano Pero después la empecé a utilizar y me empezó a gustar más, me hizo la vida más fácil Y pues como trabaja como con aire caliente, al agua bien caliente, pues me gusta que desinfecta bien los trastes Aquí me puse a limpiar la estufa que no había usado en dos días Ya que mi esposo estuvo cocinando el domingo y pues yo hoy no la usé Y mi hija que no podía dormir, pero después ella la mandé a dormir y me puse pues a barrer muy muy bien Y empecé también a trapear y de aquí me puse a secar los trastes que estuve lavando manualmente Los estuve secando muy bien pues para guardarlos Y finalmente terminé de limpiar la cocina después de muchas pausas que estuvimos haciendo Y pues ha llegado el final del video, espero que te haya ayudado, que te haya entretenido, pero sobre todo motivado No olvides en suscribirte al canal, es completamente gratis Regálame un like, cuídate muchísimo y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!